Atacan a uno de los centros de clonación de camino. Atacan a uno de los centros de combatiramos para poder luchar a todos. Atacan a uno de los centros de combatirán a los clon troopers. ¡ADOS! ¡Vamos a la mira! ¡Tira atrás con la cura! ¡Qu-a té atrás con la cinta de alguien que viene! ¡Eres un amarillo! ¡Es una desgracia! ¡Suscríbete al canal!